Las cadenas de ensamblaje están llenas de robots. Hacen la mayoría de las tareas más simples y repetitivas en el proceso de ensamblaje de un vehículo y con ello aumentan la eficiencia de las fábricas. Como actor clave de la industria 4.0 de Alemania, KUKA desarrolla robots colaborativos para aplicaciones industriales. Pueden trabajar junto a humanos sin cercas protectoras y envían a la nube sus datos de movimientos. Estamos viviendo un periodo de cambios, donde la robótica y la automatización se han colado sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto entendemos de este proceso? ¿Cuáles son sus oportunidades y desafíos? Pensar en robótica te conducirá hacia esas respuestas. Bienvenidas y bienvenidos. La robótica industrial Las industrias atestadas de trabajadoras y trabajadores realizando tareas repetitivas y monótonas está llegando a su fin de la mano de los robots industriales. De hecho, según la Federación Internacional de Robótica, existen 2,7 millones de robots trabajando en las fábricas de todo el mundo, una cifra récord que representa un aumento del 12% en comparación con el año anterior, totalizando una producción anual de 373.000 unidades. Este fenómeno se ha acelerado con la llegada de la pandemia y las restricciones sanitarias y de movilidad. Pero, ¿cuáles son los beneficios de adoptar estas tecnologías? Los principales incentivos se centran en la producción rápida y la entrega de productos personalizados a precios competitivos, lo que representa no solo el sueño de los productores, sino también de las y los consumidores cada vez más impacientes y exigentes. En Chile, se calcula que existen unas 12.000 unidades robóticas funcionando a nivel industrial, lo que representa una cifra muy modesta respecto a los líderes mundiales en este ámbito. En este sentido, cabe preguntarse, ¿el país está preparado para transformar su industria en una 4.0, en donde los robots sean actores claves? ¿Cuáles son los sectores productivos más susceptibles a este proceso? ¿De qué manera se está abordando el desafío de la robótica industrial en la educación técnica profesional? Para responder estas interrogantes, conversamos con Félix Donoso, líder del track de robótica del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica CIT, de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc-UCEP. Félix, ¿Chile está preparado para la robotización de su industria? Sí, Chile está preparado, yo creo que mucho mejor que los países de Latinoamérica, que el resto que nos rodea, de hecho, porque ha ido avanzando mucho en esta industria, en diferentes áreas, desde procesos a la misma producción, integrando lo que es la robótica. Y en esa línea, ¿cuáles son los sectores productivos que han logrado una mayor robotización de sus procesos en nuestro país? Bueno, la verdad que hay varios sectores en Chile que hoy día trabajan con esto. Tenemos, por ejemplo, la agronomía, el retail, la industria farmacéutica, que hoy día ha sido tan llamativa, ¿cierto? Y la minería, por supuesto, como siendo uno de los países con mayores producción de cobre, también está integrada lo que es la robótica en todo su proceso productivo en cuanto también a lo que es la seguridad de las personas que trabajan ahí. No solamente en la producción, sino que también en la seguridad. Y ahora bien, ¿qué sectores productivos crees que podrían ser más susceptibles a lograr una mayor robotización en el futuro? Buena pregunta, porque yo, bajo mi experiencia, bajo lo que hoy día estamos trabajando con distintas áreas, municipalidades, por ejemplo, colegios, creo que todas las áreas están expuestas o son susceptibles para trabajar con lo que es la robotización. Hay muchos procesos de repente que son mecánicos y que pueden ser utilizados un robot para no solo mejorar la productividad, sino que también para acercarse a la gente. Mira, de hecho, el examen que tengo aquí atrás está pestañando mientras yo hablo. Y me está escuchando, así que cuidado. No, pero está trabajando hoy día, o toda la industria puede estar trabajando. El mundo de la robótica está cambiando rápidamente. Es una tendencia importante. Por el momento es aún peligroso para una persona trabajar en la cercanía de estas máquinas sin protección. Pero las máquinas se vuelven progresivamente más sensibles. Eso es un prerequisito para el trabajo de equipo. Y a propósito justamente de lo que mencionas, de esta susceptibilidad que todos los sectores productivos tendrían de robotizarse y automatizarse, uno de los principales temores que suscita este proceso de robotización industrial es la pérdida de empleo. ¿Crees que ese temor es fundado o solo responde a una idea preconcebida que se ha instalado socialmente? Bueno, yo creo que ese temor viene desde siempre. Cada vez que algo en la industria cambia, desde las primeras quizás incluso revoluciones industrial, hay un temor dentro de la gente, dentro de la población, que tiene miedo a perder su empleo. Pero básicamente hoy día la robótica no viene a eso. La robótica hoy día se integra con las personas. Es una relación robot-humano que permite poder mejorar la producción tener productos hoy día que son incluso de primera calidad visualizados por equipamiento, por robot, por sensores que ayudan incluso a tener mejores producciones. Y frente a este desafío que supone la robotización, ¿qué se requiere para lograr que este proceso de robotización de las industrias locales vaya de la mano con un desarrollo sostenible tanto a nivel nacional como regional? Yo creo que básicamente el desarrollo se va generando cuando la gente empieza a acercarse a la tecnología. Vámonos más atrás, cuando la gente quizás era incluso reacia a usar un celular o andar con un dispositivo y hoy día tenemos todo un celular, incluso más de uno. No sé, cuando nos vamos acercando a la tecnología, la gente, las personas, se empiezan a dar cuenta que básicamente van haciendo una ayuda y nos permite a nosotros poder acercarnos a este tipo de elementos y poder integrarlos dentro de todos los procesos que hoy día nosotros vivimos a diario. ¿Pero cómo se podría motivar a las industrias locales para que se incorporaran robots o una mayor automatización en sus procesos productivos? Bueno, yo creo que la forma de motivar a las empresas puede ser mostrándole el prototipo, mostrándole el prototipo del funcionamiento, mostrándole cómo puede mejorar la organización, la empresa, tener mayor incluso cercanía con sus trabajadores. Y por ende, perdón, eso va a lograr o va a permitir que las industrias se quieran relacionar con lo que es la robótica. En este gigantesco galpón ubicado en Lampa se construyen casas y edificios. Así como lo escuchan, casas y edificios, todos sin levantar ninguna nube de polvo. Acá producimos como tres veces más de lo que se produce en un día normal en la construcción. Y no con un látigo. En un día normal. ¿Cuál es el secreto de esta superproductividad? ¿Cómo en un galpón se construyen casas y edificios? La respuesta es este robusto brazo robótico, el sistema de construcción con hormigón más moderno de Latinoamérica. Aquí lo vemos en Acción. El proceso de robotización va de la mano de la formación de capital humano avanzado. Dada tu experiencia en la academia y particularmente la educación técnica profesional, ¿cómo crees que se está llevando a cabo este proceso? Bueno, este proceso yo creo que está formándose dentro de Chile en general. Como te mencioné hace un momento, somos pioneros dentro de Latinoamérica con lo que es robótica. Hoy día tenemos robótica en institutos, en universidades, incluso en colegios. Y eso demuestra que hay un interés dentro de la sociedad, dentro de las instituciones de educación superior, a poder implementar este tipo de tecnología que básicamente van en ayuda de las personas. Y a propósito justamente de lo que mencionas, de que la robotización y la educación en robótica está en colegios, ¿crees que es importante que la alfabetización digital comience a impartirse los primeros años de escolaridad para garantizar una mejor relación humano-robots en el ámbito productivo? De todas maneras, de todas maneras. Creo que cuando acercamos a los niños y a las niñas de edades más pequeñas, 5, 7, 8 años, por ejemplo, a interactuar con robots, que hoy día quizás son robots que les permite quizás incluso sumar, restar, los va acercando esa tecnología. Y no los deja tan fuera de la misma, por ende creo que es importante que los niños y niñas puedan acercarse y para llegar a eso, claramente ahí tenemos que cambiar quizás políticas donde incorporemos o donde promocionemos y ayudemos quizás a instituciones como los colegios, como los liceos, a que tengan estas áreas implementadas y así puedan desarrollar a sus alumnos. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en el perfeccionamiento de la robótica industrial? El rol de la inteligencia artificial en realidad es parte de la robótica. La inteligencia artificial obviamente es muy importante. El robot, por ejemplo, Zambot, Piper y así un sinfín de equipamiento que existe hoy día en robótica, los brazos KUKA, etcétera, están integrados con lo que es la inteligencia artificial. Básicamente, el robot sin inteligencia artificial, nosotros lo podríamos quizás programar, pero son acciones que están ya programadas, o sea, que va a tener un movimiento de A al B, del B al C, pero cuando integramos inteligencia artificial, el robot es capaz de reconocer, de conocer, incluso, por ejemplo, cuando conversa un robot con una persona, por ejemplo, el robot Piper, puedes reconocer emociones, y eso está asociado a la inteligencia artificial, que es donde básicamente, en este caso, los robots, o la robotización en general, va aprendiendo de lo que va viviendo cada día. No quisiera terminar esta conversación sin preguntarte, justamente a propósito de la pandemia y la robótica industrial, ¿crees que los robots pueden ser una alternativa de solución a la disminución de productividad que se ha generado a propósito de los confinamientos y las restricciones de movilidad? O sea, la robótica puede ayudarnos a solucionar muchos factores, muchas problemáticas que nosotros tenemos hoy en día en general, y claramente quizá una disminución hoy en día por el tema de las cuarentenas, de la baja movilidad, etc., puede ser subsanada, entre comillas, por un robot o por un sistema robótico industrial. Para llegar a eso, obviamente, hoy en día existe la tecnología, y tenemos que aplicarla, y para eso también tenemos que capacitar cada día a más personas a que se integren y que obtengan y adquieran todos estos conocimientos que hoy en día Chile, como les mencionaba, hoy en día está dentro de el ranking, quizá incluso número uno dentro de Latinoamérica. Por ejemplo, un caso súper puntual, Duog, el año pasado, en diciembre, compró un robot Piper, un humanoide, un robot que tiene rostro, que tiene dedos, que mueve los brazos, y ese robot está presente hoy día en cuatro países de Latinoamérica, perdón, en cuatro lugares en Latinoamérica, y dentro de Chile, si no me equivoco, son tres. O sea, por eso, cuando yo digo que la robótica está muy bien lograda, o ha ido avanzando, mejor dicho, de muy buena manera en Chile, es gracias a que las empresas, las instituciones, las instituciones de educación superior, han creído y han apostado en que hoy en día este equipamiento de robótica puede llegar a ser un aporte y no va a generar un problema con las comunidades que ya, obviamente, están en sus puestos de trabajo, en las líneas productivas, sino que van a ayudar a mejorar esos procesos. Muchas gracias, Félix, por tu análisis. Gracias a ti. Los robots industriales son parte de la cotidianidad de las fábricas asiáticas. Sin embargo, uno de los países líderes en su adopción es Japón, quien se ha transformado en el segundo mayor mercado global con 355.000 robots industriales instalados. A ese antecedente, se suma que es el mayor fabricante de robots en el mundo, donde incluso los robots ensamblan robots. Se estima que el 47% de la producción mundial de robots se fabrica en Japón. Y hay industrias como la eléctrica electrónica, donde tiene una participación del 34%, similar a la industria automotriz, con un 32%. La tecnología de fabricación de precisión de los robots industriales japoneses ha alcanzado un nivel muy avanzado con modelos tales como el robot drill Fanuc, de alta precisión, empleado en la fabricación de la carcasa metálica de los smartphones, y el robot BS050S2, de Denso, diseñado para trabajar junto con los seres humanos. ¿Te imaginas las fábricas chilenas tan robotizadas como Japón? Pensar en Robótica Pensar en Robótica es un podcast de la Mesa Público-Privada de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, con la colaboración de la Universidad de O'Higgins y el Programa Hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, junto al patrocinio de la Embajada de Japón en Chile. ¡Suscríbete al canal!